Listo. Bienvenido, mis queridos niños, buenos días, autoridades, compañeros. Es un gusto para nosotros, los séptimos, que estén acompañándonos en nuestra casa abierta con mis pequeños experimentos. Hemos hecho una recopilación de todo lo estudiado, de las propiedades químicas, de las mezclas, en donde vamos a ver unos pequeños experimentos de cada uno de nuestros niños, ¿no? Pero, quisiéramos todos, pero vamos a ir poquito a poquito. Vamos, Sebastián. Buenos días, auxiliares, solicitores y compañeros. Mi nombre es Agustín Zapata y yo le voy a corregir mi vida a la casa abierta de los estudiantes. Objetivo es mostrar y socializar a los estudiantes desarrollados en el ámbito académico en los estudiantes. Tema es estudiar el método. A continuación, mi compañero Jojo Ariad. Mi nombre es Gabriela Aguirre. Mi proyecto es el arcoiris de agua. Los materiales que usamos es miel, aceite, jabón líquido para dar platos. Preferible si es de color azul, pero si no tienen, puede ser de color transparente y se le puede pintar con colorante azul. alcohol y agua. Lo primero es coger la miel y poner la mitad del vaso aquí. También aquí y luego se le pone en el tan. Luego se le echa una gota de colorante morado. Si es preferible, si tienen morado, pero si no, se le echa una gota de azul y una gotita de colorante rojo. Luego se le mezcla. Estos tienen que mezclar bien. No tienen que quedar muy fuertes los colores porque si no, no se va a lograr extinguir cuando se ponga en el base poniendo los siguientes tonos. Después de que está todo bien mezclado, se le pone en el tan. Se le va bajando toda la miel. Tiene que quedar todo bien distribuido en el fondo. Ya. El siguiente es el jabón. Se hace lo mismo. Y bueno, también va a cantar la mitad, pero a veces se le puede echar más o menos. Y pues como dije, como yo no tengo el jabón azul, yo le hago solo con un poco de colorante azul. No tiene que quedar ni muy oscuro ni muy claro. Y esto se lo tiene que poner, pero despacio, porque si no, se puede, se mezclan los tonos y no queda igual. Y así se va a repetir el proceso para cada tono. Y bueno, así se va haciendo con todos los colorantes y que debe quedar así. A veces no se logra diferenciar en los tonos hasta que se le ponga una linterna abajo. No se logra diferenciar muy bien. Tiene que quedar así y se le va siguiendo haciendo hasta que todo esto de aquí estén llenos de los colorantes. Ahorita nos tocaría el color verde. Yo le hago en un recipiente aparte donde tengo el agua para evitar dañar en el bote. Como digo, no tiene que quedar ni muy fuerte ni muy claro. Yo tengo colorantes muy fuertes, entonces se le puede evitar que quede demasiado fuerte. Y así es como nos está quedando, o sea, de aquí viene el color, aquí viene el color amarillo, que el aceite solo se le pone aquí, solo se le pone a la mitad, pero tenemos que tener mucho cuidado para que no se mezcle con los colorantes de abajo, porque el aceite y el agua nunca se mezclan. Siempre hay que darle de lado, si no, al momento de echar los tonos se mezcla y el resultado es diferente, no va a quedar. De aquí ya solo nos queda el color rojo, ese es más sencillo de hacer. Ese solo se le echa un poco de alcohol y el colorante de color rojo. Tengo que mezclar bien. Y a estas horas se le pone despacio. Y así es como nos queda. Y si se le ponen a limpiar en abajo, queda más brillante. Muy bien, un aplauso, denle un aplauso a la garganta, muy bien. Este ha sido más perfecto de agua, de arcohidris de agua. No se mezclan los tonos, pueden ser, pueden llegar a mezclar, pero casi no se mezclan y por la necesidad de que tiene cada producto químico y la densidad de la cantidad que tiene, no se logran mezclar demasiado. Gracias. Muy bien, gracias Gabriela, muy bonito. Sebastián, ya está Yosua. Vamos Sebastián. Mi compañero Yosua, allá. Yosua. Buenos días, con todos los presentes. Esta es la Casa Abierta de Ciencias Naturales. Mi nombre es Yosua Yan. El tema, experimento de un tornado en la botella. Materiales, dos botellas plásticas, dos tapas, colorante vegetal y agua. Procedimiento. Colocamos el agua en una botella. En las dos tapas, hacemos un agujero y las unimos con cinta de embalaje, con cinta aislante. Y colocamos el colorante en la botella con agua. Tapamos. Tapamos la otra. Damos la vuelta y hacemos de forma circular. Y ahí tenemos nuestro tornado. Tornado. Muchas gracias. Un aplauso. Muy bien, Yosua. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy bien. Estos son los trabajos y los experimentos, poquito a poquito, de demostración de nuestros alumnos. Vamos. Vamos, Sebastián. A continuación, mi compañero, Matías Velasco. Matías Velasco. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Hola a las docentes de la institución y autoridades del plantel. Mi nombre es Alejandro Velasco del séptimo A. Y el día de hoy les voy a presentar un experimento muy fascinante. El globo que se infla solo. Para esto necesito vinagre, bicarbonato de sodio, un globo y una botella. Para empezar, tengo que poner el vinagre dentro de la botella. Después, con ayuda de un embudo, pongo el bicarbonato de sodio dentro del globo y después lo meto dentro de la botella. Tomar en cuenta que dentro de la botella hay bicarbonato. El vinagre y el bicarbonato hacen dióxido de carbono, también llamado CO2, y es el responsable que se infla. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Cómo se infla? Muy bien. Ya, mire cómo se infla. Muy bien. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Un aplauso. Denle un aplauso, Alejandro. Muy bien. Vamos. A continuación, mi compañera María Fernando Tandazo. Buenos días, autoridades, profesores y compañeros. Yo soy María Tandazo y les vengo a presentar el reloj de arena. Los materiales son dos botellas, silicona, cartón y un poquito de fomix para poder decorar. Procedimiento es fácil. Recortar las botellas hasta la mitad, poner el cartón, pegarlo con silicona caliente, juntar, poner, hacer un pequeño circulito para hacer un hueco dentro de él y para que pase la sal. Después, en una de las dos botellas, con un embudo, ponemos la sal, pegamos y algo se quedaría. El reloj de arena originalmente tiene que durar una hora, pero para este experimento yo le hice el hueco más grande y para que se podamos mostrar mejor. Gracias. Muy bien. Un fuerte aplauso a María Fernanda. Muy bien. Gracias, María Fernanda. Continuamos. A continuación, mi compañera Tiffany Montalvo. ¿Dónde está mi Tiffany? Ya. No sé, profesor, sí estoy. Sí, mi hija. Buenos días, público presente. Hoy voy a realizar un experimento. Mi experimento es leche mágica. Los materiales son... Los materiales son leche, un plato hondo, colorantes vegetales, un cotonete, y jabón líquido, lavaplatos. Lo primero que tenemos que hacer es vertir la leche en el tratón. Segundo, debemos poner gotitas de colorante vegetal en la leche. Lo segundo que debemos poner es mojar el... mojar la punta del cotonete en jabón líquido, lavaplatos. Y luego pon... Luego debemos insertar la punta del insopo con jabón en la leche y observar lo que sucede. Esto va... Esto reacciona... Los colores bailan sobre la leche e incluso se mezclan. Gracias. Ahora voy a hacer con el color rojo. Azul. No observo. Gracias. 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 Muchas gracias Tiffany Un aplauso Tiffany Vamos A continuación mi compañera Salomé Valencia Vamos Salomé Buenos días autoridades y compañeros Hoy yo les voy a hacer Yo les voy a explicar Cómo hacer una lámpara de lava casera Los materiales que vamos a utilizar Son los siguientes Agua Aceite Alcohol Colorante Una aspirina efervescente Y una lámpara El procedimiento es En el frasco En el frasco de vidrio Ponemos un poquito de alcohol Y unas gotitas de aceite En el vaso con agua Colocaremos unas gotitas de colorante Y mezclamos Ya que tenemos esta mezcla lista Pasamos al bote Al bote de Al frasco de vidrio Colocamos un Colocamos un Colocamos más aceite Llenamos todo el bote Y ya que tenemos todo esto listo Y ya que tenemos todo esto listo Ponemos una aspirina efervescente En el bote Y a continuación Y como resultado Tenemos una lámpara de lava Les voy a enseñar Cómo se ve esta lámpara Te lava En la noche Y se van haciendo estas burbujitas Gracias Gracias Déjale un ratito ahí Salome Mire cómo se están haciendo las burbujitas Al estar oscuro Se prende Se hace como una lámpara No es cierto Salome Sí profe Al estar oscuro Se hace este efecto Que tenemos aquí Como pueden observar Y que podemos utilizar En nuestro cuarto Como una decoración Muchas gracias Salome Un aplauso Salome Por favor Muy bien Gracias No sé si ya está Araceli con nosotros Yo voy a hacer La maicena mágica Para esto necesitamos Agua Maicena Bueno Ponemos la maicena en nuestro bol Ponemos un poco de agua En mezclar la maicena con agua Tenemos generado un fluido Es decir que no tiene Una viscosidad definida Es por esto que Cuando te Te Aplica Nosotros aplicamos Mucha presión El fluido El fluido es Viscoso Pero cuando es Un sólido No lo es Aplicamos Maicena No. No. micrófono Araceli listo nosotros tenemos una masa pero líquida cuando nosotros vamos amasando se va haciendo más dura un momentito más estábamos en un estado líquido y al irle aumentando la maicena va tomando una consistencia en donde va endureciéndose y va pasando a un estado sólido lo que va amasando mire muy bien muchas gracias muy bien muchas gracias un aplauso para Araceli por favor vamos Sebastián al nombre de los séptimos A y B empezamos nuestro agradecimiento por nuestra amable presencia en nuestra casa abierta gracias un aplauso muchas gracias muchas gracias a mis niños excelentes sus experimentos estamos muy contentos no me queda más que decirles gracias a su esfuerzo gracias a su colaboración estaba muy linda nuestra casa abierta a lo mejor unas palabritas felicito mis estimados niños niñas felicitaciones por las actividades que han venido realizando ¿no? este es un compendio este es un resumen de todas las actividades que vienen realizando o han realizado durante el periodo escolar obviamente cada actividad pues tiene bajo la tiene la dirección de la licenciana y pues en esta circunstancia felicitarles ¿no? felicitarles tanto a la docente como a cada uno de ustedes pues hay que saberlo poner en la vida práctica también ¿sí? todo lo que nosotros asimilamos o los conocimientos que son impartidos por los docentes es para poner en la vida práctica ¿sí? y también pues de una u otra manera alimentar nuestros conocimientos muchas felicitaciones reitero a los estudiantes sé que durante esta semana han venido participando todos y han dado el mejor esfuerzo y así debemos dar hasta el último día del periodo escolar el mayor esfuerzo de nosotros para ser merecedores de unas lindas vacaciones felicidades la casa abierta estuvo muy hermosa ¿no? un